Muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares, tal vez una vez más, muchísimas gracias por estar participando en esta segunda etapa del seminario del principio divino. Ayer comenzamos la primera conferencia de esta segunda etapa con la conferencia titulada la consumación de la historia humana y hoy vamos a compartir sobre un tema también bastante interesante como la como lo es la resurrección, la resurrección en los últimos días y mañana la última conferencia será sobre la predestinación y este seminario comenzó ayer día 12 hoy día es día 13 mañana 14 de octubre estaremos terminando. Entonces aquí podemos ver las conferencias que hemos visto en la primera etapa del seminario introducción, principio de la creación, la caída, la misión del Mesías, los paralelos históricos, la segunda venida del Mesías. Ayer estuvimos viendo también la consumación de la historia humana, hoy día vamos a ver la resurrección y mañana la predestinación. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra conferencia sobre este tema que es muy importante. Déjeme avanzar aquí un poquito. Adelantar aquí. Aquí estamos, aquí estamos, la resurrección. El tema de la resurrección en los últimos días está escrito en la Biblia. Si nosotros leemos en primera de Tesalonicenses 4, 16, está escrito así porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el concepto de la resurrección está mencionado en la Biblia. Entonces, los santos volverán a la vida en la carne. ¿Esto será literal o simbólico? Esto tenemos que verlo muy claramente. Si aceptamos literalmente las profecías bíblicas, tenemos que pensar que en la segunda llegada del Señor, los cuerpos físicos de todos los santos enterrados a lo largo de toda la historia y descompuestos además, volverán de nuevo a su estado original de vida en la carne. Fíjense aquí usted, en la tumba, está saliendo un ser humano que está resucitando. ¿Cómo va a ser ese fenómeno? Significa que sus cuerpos enterrados en la tierra y completamente descompuestos serán reconstituidos a su estado original. Debido a que esto no tiene cómo convencer la lógica del hombre moderno, finalmente provoca una gran confusión en nuestra vida de fe. Es un asunto de suma importancia aclarar el verdadero contenido de este problema. ¿Será que la resurrección de los últimos días es un término simbólico o literalmente los muertos de todas las generaciones que han existido a lo largo de la historia humana van a resucitar? ¿Cómo va a ser esto? Resurrección, la palabra resurrección significa que algo tiene que volver a la vida otra vez. Si tenemos que volver a la vida, si hay que resucitar, es porque antes hemos muerto. Por eso se está hablando de la resurrección. Si algo va a resucitar, significa que anteriormente está muerto. Para conocer el verdadero significado de la resurrección, debemos comprender claramente el concepto bíblico de la vida y la muerte. ¿De qué forma la Biblia se refiere al término vida y muerte? Vamos a estudiarlo según la Biblia, porque la Biblia tiene muchas cosas simbólicas, muchas parábolas, mucha simbología, y necesitamos analizar esto muy claramente. Por ejemplo, fíjense acá en este versículo, en Lucas 9, 60. En Lucas 9, 60, leemos que Jesús le dijo a un discípulo que deseaba, antes de seguir a Jesús en su ministerio, quería ir primero a enterrar a su padre. Este discípulo fue a donde Jesús y le dijo, maestro, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y después yo vuelvo y te sigo. Y Jesús le respondió de una forma muy interesante. Jesús le dice así, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En estas palabras de Jesús encontramos dos conceptos diferentes, de vida y muerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo Jesús a este discípulo. Raro, ¿no? Muy raro. ¿Cómo es posible que los muertos entierren a sus muertos? Significa que en la Biblia hay dos tipos de muertes. Se consideran dos tipos de muertes. Vamos a analizar esto para entenderlo bien y saber qué tipo de resurrección es la que debe suceder en los últimos días. En primer lugar, con esta respuesta o en esta respuesta de Jesús encontramos dos conceptos, dos tipos de muerte. Primero, ustedes vean acá, el número uno acá. El primero al cual se refiere Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos. Es el concepto de la vida y la muerte concerniente a la muerte del cuerpo físico, que es el cese de la vida física. Es decir, esta persona que van a enterrar está muerta físicamente. Y la vida es lo opuesto a la muerte. Es decir, la vida biológica es lo opuesto a la muerte biológica. Entonces, esta persona que fueron a enterrar los parientes de este discípulo, esta persona estaba muerta biológicamente. Y antes de estar muerta biológicamente, obviamente estaba viva biológicamente. Es decir, aquí tenemos un concepto muy evidente de la muerte. Deja que los muertos entierren a los muertos. El muerto era su papá y eso se entiende claramente. Estaba muerto biológicamente. Pero ¿por qué Jesús dice deja que los muertos entierren a los muertos? Vamos a ver a qué tipo de muerte Jesús se refiere. El segundo, que es este, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este segundo concepto es el concepto de vida y muerte referente a las personas que se reunieron para el entierro del padre, a quienes Jesús llamó muertos. Esta muerte no significa el cese de la vida física como este padre, este papá que había muerto físicamente, sino más bien el haber caído bajo la esfera del dominio del mal, dejando el seno del amor de Dios. Por consiguiente, el significado de la vida es opuesto a esta clase de muerte, es el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios dentro de la esfera del dominio de su amor. Entonces, para Jesús, estas personas que se reunieron ahí, estos parientes, para enterrar a esta persona muerta físicamente, también estaban muertas para Jesús porque espiritualmente estaban fuera de el ámbito del amor de Dios. Estaban siguiendo en su vida algo que estaba alejado de Dios y algo que está alejado de Dios, que no está dentro del seno del amor de Dios, dentro del principio original de la creación, la persona está evidentemente muerta espiritualmente. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertes, es decir, aquí Jesús se está refiriendo a la muerte espiritual. Por lo tanto, una persona que está alejada del amor de Dios está muerta espiritualmente y una persona que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, experimentando el amor de Dios, está viva espiritualmente. Entonces, ahora sí se entiende por qué Jesús mencionó estos dos tipos de muerte. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Esto nos ayuda mucho para poder discernir el concepto de la resurrección en los últimos días. Continuemos. ¿Cuál de las dos muertes fue causada por la caída de los primeros antepasados? Porque se cree que cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, vino como un castigo de la muerte física. El hombre murió. Porque en la Biblia está escrito, el día que comas del fruto, ciertamente morirá, dice la Biblia. Es decir, si Adán y Eva comían del fruto prohibido, como consecuencia, ellos iban a morir. Pero, ¿qué tipo de muerte fue la que se produjo cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, cuando cometieron el pecado? De acuerdo con los principios de la creación, nuestra carne, nuestra carne biológica, nuestro cuerpo físico, es como el vestido de nuestro espíritu. Por lo tanto, es natural que desechemos nuestra carne cuando está vieja y está exhausta. De igual manera que desechamos nuestros vestidos gastados. Cuando tenemos nuestra ropa que está muy usada, naturalmente nosotros la desechamos y la botamos, ¿verdad? Entonces, nuestro yo espiritual, cuando sucede esto, que nuestro cuerpo deja ya de cumplir su función en este mundo físico, entonces vamos al mundo espiritual para vivir allí eternamente. Eso lo vimos nosotros en la conferencia, en la primera conferencia, sobre los principios de la creación, que nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos también un cuerpo espiritual que va al mundo espiritual una vez que cumple su periodo en la tierra. Entonces, según este hecho, podemos comprender claramente que la muerte causada por la caída no significa el cese de la vida física, es decir, nosotros no morimos por causa de la caída. A pesar de que, lo vamos a aclarar ahora, la Biblia dice que el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Pero vamos a ver a qué muerte Dios se estaba refiriendo cuando les mencionó eso a Danieva, sino que significa la muerte a la cual nos referimos como consecuencia de la caída, es haber caído desde la esfera del dominio bueno de Dios al dominio del mal, es decir, se produjo una muerte espiritual. Entonces, el resultado de la caída de Danieva fue una muerte espiritual, pero continuemos analizando este este concepto que es muy importante. Dios, después de crear a Danieva, les dijo que el día, fíjense acá ustedes en este texto, Dios le dijo, acá está en Génesis 2, 16, 17, está escrito que el día, el día que comieran del fruto ciertamente morirían. Por consiguiente, si creemos en las palabras que Dios dijo, ellos ciertamente murieron el día en que comieron del fruto. Pero qué tipo de muerte se produjo? Recuerden que Danieva, según la Biblia, vivieron hasta 900 años. Crearon familias, tuvieron muchos hijos, se creó una sociedad y es todo lo que vemos hasta el día de hoy. Es decir, ¿por qué entonces dice la Biblia que el día? Si nosotros creemos literalmente en la Biblia, significa que significaría que el día que ellos comieron, ese mismo día deberían morir, pero no murieron. Ellos vivieron como 900 años cada uno. Entonces, lo que sí debe haber ocurrido fue que Danieva murieron espiritualmente. Fue una muerte espiritual. Por lo tanto, antes de comer del fruto, ellos estaban vivos espiritualmente y después de comer del fruto, ellos se tornaron muertos espiritualmente. Esa fue la consecuencia de la caída del hombre, su muerte espiritual. El haberse alejado del amor de Dios y haberse centrado en un amor que no era el amor de Dios, un amor falso. Pero la muerte física, la muerte biológica, fue natural en Danieva y en todos nosotros. La muerte, el cuerpo físico fue hecho para cumplir un periodo de tiempo en la tierra y después morir, volver a la tierra otra vez y liberar al cuerpo espiritual para vivir eternamente en el mundo espiritual, nuestro espíritu. Por consiguiente, la resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios. Entonces, si como consecuencia a Danieva cayeron y murieron espiritualmente, todos nosotros nacimos también dentro de una esfera de muerte, de separación de Dios. Somos hijos de Danieva, todos nosotros. Entonces, todos nosotros nacimos también muertos espiritualmente. Si hay que resucitar, significa que lo que hay que resucitar es la espiritualidad del ser humano. La resurrección se refiere no a la resurrección del cuerpo, a la reconstrucción del cuerpo biológico, a lo que era antes, sino que la resurrección espiritual. Entonces, significa que, por consiguiente, la resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios. Fíjense aquí, estamos en un estado de muerte internamente. Como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando cometemos un pecado, un error, estamos muertos, según la Biblia. Cualquier acto que nosotros cometemos, que está fuera del ideal de Dios, produce la muerte. Estamos muertos espiritualmente. Para resucitar espiritualmente, debemos pasar por un proceso de restauración, para poder resucitar espiritualmente. Debemos salir desde la posición caída, dentro del dominio del mal, a través de una providencia para ir restaurando nuestra naturaleza original, para ir resucitando gradualmente y estar cada vez más cerca de la esfera del amor de Dios. Entonces, nosotros resucitamos en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy más buenos que ayer. Ahí está la verdadera resurrección del ser humano. En la medida que yo voy arrepintiéndome por los pecados cada día, voy resucitando. Ahí se produce la resurrección. Pero debe pasar, lo voy a explicar aquí más adelante, a través de un proceso muy importante, porque a través del tiempo se fueron generando diferentes condiciones o etapas de la verdad, a través de la cual las personas que se encontraban con ese nivel de verdad podían ir resucitando cada vez más y más y más a lo largo de la historia. Entonces, continuemos acá. ¿Qué cambio causa la resurrección del hombre? Adán y Eva murieron, que fue la muerte espiritual que estamos mencionando. Adán y Eva, el día que comieron del fruto, el día que ellos cometieron el pecado que nosotros analizamos en la caída del hombre, que fue un acto sexual, quedó muy claro en esa conferencia, sino pueden verla a través la conferencia de la caída del hombre, que el fruto no era una manzana, no era una fruta, sino que simbolizaba el amor que Eva experimentó con Lucifer y después Eva experimentó con Adán, es decir, tuvieron relaciones sexuales estos tres individuos y se produjo, por lo tanto, la caída espiritual, la muerte espiritual. Entonces, externamente, cuando ellos comieron del fruto, del bien y del mal, no se produjo ningún cambio externo. Ellos cometieron todos estos delitos fuera de la voluntad de Dios, pero externamente continuaron vivos físicamente, no murieron ahí, no fallecieron ahí en ese momento, pero internamente ellos murieron espiritualmente. Recuerden que Adán y Eva tenían miedo de Dios, se arrancaban de Dios, se escondían de Dios. Es decir, una naturaleza realmente contradictoria comenzó a florecer dentro de Adán y Eva, como es el miedo, la inseguridad. Y si hubo algún cambio realmente biológico en Adán y Eva por haber comido este fruto, debió haber sido simplemente un cambio de expresión causado por el miedo y la inseguridad. Es decir, Adán y Eva, lo máximo que ellos tal vez manifestaron físicamente fue miedo, terror, inseguridad, porque se dieron cuenta de que cometieron un error. Pero la muerte física, la muerte biológica, el fin de la vida física no se produjo por la caída del hombre, sino que se produjo, sí, instantáneamente, inmediatamente, una separación con Dios y, por lo tanto, una muerte espiritual. Por consiguiente, no habrá ningún cambio externo en el hombre, incluso después de haber resucitado al estado que tenía antes de la caída. Entonces, si hay personas que están esperando los últimos días para resucitar, para ver los muertos saliendo de las tumbas y elevándose al cielo para encontrarse con el Señor en el aire, ¿no? Y todos estos fenómenos extraordinarios no va a ser de esa forma, de acuerdo al principio divino, sino que va a haber ciertamente una nueva verdad que va a ayudarnos a cambiar nuestra vida y volver otra vez al seno del amor de Dios, a sentir otra vez el amor de Dios, a vivir dentro del amor de Dios. Y en ese proceso de cambio de nuestra vida vamos a ir resucitando siendo hoy mejores que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, esa es verdaderamente la resurrección que vamos a experimentar en los últimos días. En verdad, Jesús vino, fíjense aquí, Jesús vino como un hombre que había cumplido el propósito de la creación, es decir, Jesús era un hombre perfecto. Sin embargo, Jesús en su apariencia exterior no era diferente de cualquier hombre caído. Si hubiera habido alguna diferencia, todos sus contemporáneos seguramente le habrían seguido. El hombre abandona el dominio del mal a través de la resurrección y uniéndose con el corazón de Dios llega a poseer divinidad. Entonces, una persona que es resucitada externamente no tiene ninguna diferencia externa de una persona que está realmente en el mal, que está haciendo cosas malas externamente. La gran diferencia que se podría notar si uno pudiera tener una capacidad espiritual de ver internamente a la gente, se vería obviamente a nivel espiritual que la persona que está conectada con Dios tiene un brillo, una luz especial, muy muy pura. Y la persona que está viviendo en el pecado está ciertamente debería estar vacía, oscura internamente, pero externamente, físicamente no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, cuando los hombres vuelven de esta manera al dominio de Dios mediante la resurrección, ocurre inevitablemente un cambio en su espiritualidad. Acá, cambios en el corazón, por ejemplo, y en el espíritu, sin cambios externos. La resurrección de su espíritu, el cambio espiritual, de hecho, santifica al cuerpo humano, pasando de ser antes la morada del mar, del mal, a ser luego el templo donde Dios puede vivir. Entonces, la gente que veía a Jesús externamente no veía nada diferente, inclusive lo mataron a Jesús, lo persiguieron. Externamente no había algo, una apariencia extraordinaria que la gente quedaba así, estupefacta, mirando a Jesús. Era tal cual como cualquier persona. La gran diferencia era Jesús internamente, era el templo de Dios. Si hubieran podido ver a Jesús internamente, ahí sí, ellos habrían quedado atónitos. Realmente. Entonces, la resurrección en los últimos días va a producir cambios internos en la persona. La persona va a ir resucitando en la medida que va conociendo la verdad y va practicándola. La providencia de la resurrección significa la providencia de la restauración. Por esta razón, la providencia de la resurrección se realiza de la siguiente manera. Es decir, hay etapas, ha habido etapas a lo largo de la historia a través de la cual Dios ha ido resucitando a la gente gradualmente. Si en algún momento había una forma de practicar la verdad, tal vez una forma más primitiva, en la siguiente era fue diferente, fue más interna, en la próxima más interna. Y así Dios fue resucitando a la gente en cada era de una forma más y más profunda. Entonces, podemos ver, por ejemplo, una característica del periodo, el proceso de la resurrección. Primero, depende mucho en la época que nosotros hayamos nacido. Con el correr de la historia, la gente de las sucesivas generaciones podía disfrutar del mérito de la era, de la providencia, de la restauración, gracias al fundamento de corazón acumulado por los santos y profetas del pasado. ¿Qué significa esto? Que para nosotros ahora, que somos personas del siglo XX, siglo XXI, hemos encontrado el principio divino, estudiamos la palabra muy fácilmente, ¿verdad? Pero atrás de ese fundamento que ahora nosotros tenemos de poder estudiar la Biblia tan fácilmente, había mucha gente que se sacrificó, sacrificó su vida inclusive, dando testimonio, yendo a lugares peligrosos, y ese fundamento de corazón se fue acumulando y fue permitiendo que las futuras generaciones, de forma más fácil, pudieran encontrarse con la verdad y estudiarla. Por ejemplo, ahora uno va a la iglesia, uno puede escoger inclusive el tipo de religión que quiere seguir, uno puede opinar, pero antiguamente era diferente, en cada época fue diferente. Entonces, en esta época en la cual nos encontramos, como ya fuimos viendo en las conferencias, estamos en una época en la cual la nueva verdad debe aparecer, y esa nueva verdad nos va a llevar al último nivel donde nosotros podemos resucitar definitivamente a el estado original, llegar a ser otra vez una persona original que fue lo que debería haber sido originalmente cuando Dios creó este mundo. Entonces, la providencia de la resurrección se realiza, por lo tanto, de acuerdo a los beneficios de cada era, ¿no? Y ahora, en este momento, esta era es una era de mucha bendición. Luego, en segundo lugar, al realizar la providencia de la resurrección, la parte de responsabilidad de Dios debe ser dar las palabras para la providencia. La voluntad de Dios se realizará siempre y cuando el hombre crea y practique estas palabras como su propia parte de responsabilidad. Entonces, para que usted pueda resucitar, tiene que buscar la palabra. ¿Y quién da la palabra? Dios. Esa es la responsabilidad que Dios tiene. Inspirar a personas en este mundo para que puedan profetizar, para que puedan mandar la verdad, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Cuando yo encuentro la palabra de Dios, mi responsabilidad es practicarla. Practicarla. Creer en la palabra. Cuando yo hago eso, entonces comienzo a resucitar. Esa es la segunda condición. Encontrar la palabra de Dios, creer en ella y practicarla. Otra tercera condición para poder resucitar es que nosotros necesitamos practicar la palabra con el cuerpo físico. Cuando nosotros encontramos la palabra, tenemos que practicarla con el cuerpo físico, porque a través del cuerpo físico, nosotros podemos generar buena energía espiritual. ¿Se acuerda cuando vimos la conferencia los principios de la creación? Nosotros vimos ahí la relación que tiene el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Con el cuerpo físico tengo buenos pensamientos, buenas acciones, y eso da energía espiritual al cuerpo espiritual. Da energía de vitalidad y el espíritu crece, se desarrolla y puede ir resucitando. Esa es la tercera condición. Para que yo pueda resucitar, entonces necesito tener un cuerpo físico y practicar la palabra a través de este cuerpo físico en la tierra. Y luego debo pasar por varios niveles de resurrección. Espíritu vital, espíritu divino, ir pasando por diferentes niveles hasta alcanzar el espíritu divino, de la perfección. Alcanzar el nivel de perfección total. Es decir, hay etapas, hay niveles a través de los cuales yo debo ir creciendo espiritualmente. Entonces, hay tres etapas ordenadas en este proceso de resurrección. Lo importante aquí es entender de que es muy, es imposible, por decirlo de otra forma, es imposible que el cuerpo físico de todos los millones y millones y millones de seres humanos que han existido en la tierra puedan volver otra vez a regenerarse su cuerpo físico para resucitar y después elevarse al cielo y encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, el principio divino nos entrega una visión mucho más subjetiva de lo que es la resurrección. La resurrección es un cambio gradual en mi espiritualidad a través de practicar la verdad con mi cuerpo físico e ir pasando por estos niveles hasta alcanzar nuevamente la perfección, el nivel en el cual se encontraba Adán y Eva antes de la caída. Entonces, los hombres espirituales que vuelven para la resurrección, este punto también es muy importante porque si no va a haber resurrección de los muertos, todas esas personas que ya fallecieron y que según el principio se fueron ya al mundo espiritual, miles y miles y millones de personas que ya están viviendo en el mundo espiritual, ¿cómo lo van a hacer entonces para resucitar? Si ellos ya no tienen cuerpo físico y la resurrección debe suceder en este plano físico con este cuerpo y no va a haber resurrección de los muertos. ¿Cómo esas personas en el mundo espiritual van a resucitar entonces? Veamos tres tipos de personas que ya fallecieron, ¿cómo lo van a hacer ellos para poder crecer? Por ejemplo, las personas que practicaron alguna religión, los hombres espirituales vuelven para la resurrección, ellos vuelven al mundo físico, espiritualmente, escogen como objetos adecuados con los cuales cooperar a personas aquí en la tierra que practican su misma religión, por ejemplo, que ellos tenían en su vida física y luego descienden a ellos, estos seres espirituales que están en el mundo espiritual. espiritual, así ayudándoles a cumplir el propósito de la restauración y ellos mismos pueden recibir los beneficios que los hombres reciben en la tierra. Entonces, todos estos miles y cientos de miles y millones de personas que están en el mundo espiritual, que no van a resucitar con el cuerpo físico porque hemos visto que la resurrección no es la resurrección del cuerpo, entonces estas personas que están en el reino espiritual, descienden a la tierra espiritualmente y buscan a las personas que practicaron su misma religión y trabajando con ellos espiritualmente, les ayudan para practicar la verdad con su cuerpo físico y recibir ellos también este beneficio espiritual. ¿Qué sucede entonces con personas que no tenían religión, que también están en el mundo espiritual, que eran personas de buen corazón, por ejemplo? Este tipo de hombres y mujeres buenos espirituales también descienden a la tierra y buscan a personas que tengan un carácter parecido a ellos en este mundo físico y les ayudan a cumplir el propósito de la restauración de Dios, para ellos finalmente recibir el mismo beneficio. Entonces aquí es donde se produce un fenómeno que se confunde con la reencarnación. Mucha gente piensa que en algún momento vivió otras vidas porque tiene recuerdos de otras de otras historias que no son las de ella, a veces recuerda cosas del año 1500 o 1200, etcétera, y es porque está recibiendo la influencia de estos seres espirituales que están acompañándole, de forma invisible, pero están acompañándole y tratando de ellos beneficiarse, guiando a esta persona en la tierra para cumplir su responsabilidad. Cuando esta persona en la tierra cumple su responsabilidad practicando la verdad por la inspiración de estos seres espirituales, estas personas espirituales, esas buenas acciones que ellos reciben, esa energía que ellos reciben, también es absorbida por el buen espíritu. Entonces ellos pueden resucitar espiritualmente. ¿Y qué sucede con este otro tercer tipo de personas, espíritus malos, espíritus de personas que hicieron mucho daño a otros? ¿Cómo ellos pueden también recibir algún beneficio y salir del lugar donde se encuentran? Ellos también, esto lo vamos a ver más adelante porque tiene mucho contenido muy profundo también, hay una providencia especial para que estas personas que han ido al mundo espiritual y han cometido crímenes terribles, dañando a mucha gente, también ellos vuelven a este mundo físico y hay una providencia especial para que ellos puedan también arrepentirse de su pecado a través de alguien en el mundo físico, una persona en la tierra y de esa forma indemnizar el pecado que ellos cometieron, los errores que ellos cometieron. Esto lo podemos ver en otra conferencia. Entonces este punto, este slide es muy importante porque está explicando lo que va, lo que está sucediendo, lo que ha estado sucediendo siempre a lo largo de la historia en este proceso de resurrección. Siempre Dios ha estado trabajando para resucitar a la gente a través de la palabra, a través de la verdad. No a través de la resurrección de la carne, sino que del espíritu, de la espiritualidad. Entonces en los últimos días, cuando el Señor aparezca y nos dé su nueva verdad, las nuevas palabras, nos vamos a encontrar con Él en un ambiente sagrado, vamos a practicar esta verdad que Él va a entregar y vamos a ir resucitando y llegando finalmente al nivel que debería haber tenido a Danieva antes de cometer la caída. Entonces esta conferencia es muy cortita, esta conferencia es muy cortita, solamente media hora. Entonces esta conferencia de la resurrección es un punto específico que yo quería mencionar, el hecho de que según el principio no va a haber resurrección del cuerpo físico, de la carne, imagínese lo que eso significaría, todos los tipos de muerte que han habido en la historia, aquellos que murieron en el mar, que se los comieron los peces, ¿cómo se hace eso para reconstruir todas esas personas? Todos los que murieron en la tierra, que fueron absorbidos por las plantas y las plantas se los comieron los animales, y todo un ciclo y ciclo a través de los siglos de los siglos. Entonces realmente la resurrección es un proceso espiritual y nosotros que estamos en esta época, en esta tierra, con este cuerpo, al encontrarnos con la verdad, podemos ya practicar la verdad y resucitar espiritualmente. Y todos los que están atrás en el mundo espiritual, que no vemos, esos miles y cientos de miles de personas que están en el mundo espiritual, ellos vienen a la tierra, se conectan con nosotros y pueden también ellos inspirarnos para hacer el bien, y cuando nosotros hacemos el bien, como estamos conectados a esos espíritus, ellos también pueden ser beneficiados, ellos reciben la energía espiritual y resucitan también. Y las personas malas, malvadas, que hicieron muchas cosas malas para muchos crímenes, eso lo vamos a ver otro día, pero también hay una manera, según el principio, de cómo estas personas pueden crecer y pueden elevarse espiritualmente también. Entonces, dejamos acá esta conferencia, la resurrección, y cualquier pregunta que tengan, después vamos a, tal vez, dedicar un día para, o sea, una noche, para que ustedes puedan preguntar alguna cosa, alguna duda, y así podemos responder, acá con algunos miembros podemos responderle sus dudas. Solo un momento. A ver, a ver. Ahora sí. Entonces, mañana vamos a ver sobre la predestinación, que también es muy, muy, muy interesante conferencia. Nos vamos a dar cuenta que tú decides realmente que las cosas funcionen o no, porque en la Edad Media, especialmente la época de Calvino, se educó a la gente de que Dios predestina todas las cosas, el sufrimiento, la felicidad de uno, el sufrimiento de otro, y Dios tiene el dominio absoluto del futuro de la persona. Tú no tienes poder para decidir nada. Entonces, en la conferencia de mañana nosotros vamos a estudiar este punto, que tal vez sí existe responsabilidad humana y que nosotros podemos determinar si algo va hacia adelante o no. Mañana lo vamos a ver en la conferencia de la predestinación. La conferencia de la predestinación. Entonces, están todos invitados para mañana participar de la última charla, cortita igual que esta, ¿no? Y así vamos avanzando en el estudio del principio divino. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Ya pueden desmutearse. Muchísimas gracias por participar. Cuídense mucho. Muchos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Javier. Gracias. 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 Chao, chao, muchas gracias Muchas gracias a todos